Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy TheAlexisYvagan, continuando con el tercer Let's Play de Harry Potter y la Piedra Filosofal en su versión para Nintendo Gamecube. Bien, acabamos de cargar la partida y supongo que estamos inmediatamente después de terminar la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Kirrell, donde aprendimos el hechizo Lumos. Bien, ahora no sabría muy bien qué hay que hacer, así que vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a romper estos frascos que están por acá. Y vamos a agarrar un par de grajeas. Creo que lo máximo que podemos agarrar por ahora son 50 y después hay que comprar una bolsa nueva. Así es, no podemos agarrar más grajeas, entonces vamos a salir del salón de clases. Qué extraño, creí que se hubieran ido todos antes. En fin. Veamos si nos dan alguna misión o terminamos las tareas del día. Aunque también tenemos las tareas que nos dio el profesor Snape. Y hay que buscar un libro de Waffling. Harry, te enseño dónde está la clase de vuelo. Ven conmigo. Bien, tenemos la clase de vuelo. Esperemos que no sea muy complicado. Tenemos que ir afuera de los terrenos, Ron. Clase de vuelo con Hooch, Harry. Nos vemos fuera en el campo. Muy bien. Entonces nos vamos a dirigir hacia la entrada principal. Hay que bajar un par de escaleras. Ok, esto va a tomar un poco de tiempo. Bien, llegamos a la primer planta. O a la planta baja. Y ahora... Vamos a ir afuera, supongo. No importa si hagamos sin Ron. Entonces Ron parece que sabe lo que hace. Y por fin nos está dirigiendo a una clase. Por fin sirve para algo este pésimo guía. Y él es aquí. Buenas tardes, clase. Buenas tardes, señor Hooch. Bienvenidos a vuestra primera clase de vuelo. Vamos, ¿a qué estáis esperando? Todos con la escoba en ristre. Tu escoba ya está configurada. Si deseas modificar la configuración en cualquier momento, dirígete al menú de opciones. Ok. Antes de que tienes un recorrido de aros encantados. Tendrás que cruzar volando el máximo de aros por orden. ¿Listo, Potter? ¿Y cuáles son los controles? Bien, aceleramos con la A entonces. Bien, puedo hacer esto. Ok, no parece demasiado complicado. Supongo que no hace falta acelerar todo el tiempo. Con que aceleremos un par de veces. Y mantengamos la estabilidad de la escoba. Bien, y ahora el examen. Te pondré una nota en función de lo bien que hagas el recorrido. Esperemos que no sea complicado. Bien, Potter. Lo haces bien. Bien. Ok, se me está empezando a complicar un poco. El tiempo corre. Puta. Casi. ¿Esto no termina más? ¿O qué onda? Una exhibición espléndida, Potter. Bien. Hoy la mejor nota. Matrícula de honor. Excelente. Si quieres practicar el vuelo, Potter, pásate por aquí. Muy bien, Potter. Has ganado unos cuantos puntos para tu casa. Longbottom, tu turno. ¡Guau! Señor, 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 señor Longbottom. Madre mía, se ha roto la muñeca. Venga, vamos, no pasa nada. Arriba. Que no se mueva nadie mientras llevo a este chico a la enfermería. Vamos, hijo. ¿Habéis visto la cara que llevaba? Si el tonto de él le hubiera echado un vistazo a esto, se habría acordado de caer por el lado del Michelin. ¡Dámela a Malfoy! No. La esconderé para que Longbottom la encuentre. ¿Qué tal en el tejado? ¿Qué te pasa, Potter? ¿La tienes un poco lejos? Malfoy, dámela o te tiro de la escoba. Es momento de una persecución, señores. ¿Sabes montar en ese escobazo de...? Obvio, soy un experto. Dame la fucking recordadora. No sé si hay que seguirlo o hay que interceptarlo. Supongo que es lo segundo. Si tienes miedo, será mejor que abandones ahora. Al menos tenemos una bella vista. Malfoy, pedazo de trolo, ven acá. Si tienes miedo, será mejor que abandones ahora. ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo, será mejor que abandones ahora. Dame la recordadora, Malfoy. ¿Cuánto va a tomar esto? ¿Sabes montar en ese escobazo, ver? Puto Malfoy. ¿Qué, Potter? ¿Demasiado lento para alcanzarme? Hablas demasiado, Malfoy. Entonces, creo que hay que interceptarlo, pero... Va demasiado adelante. ¿Sabes montar en ese escobazo, ser? Bien, eso fue un error mío. Dos errores míos. Soy un pelotudo, señores. No te vas a escapar esta vez. Doblas acá, seguro. Sí, ves, doblas. Te atrapé porque sos un user. Esto no se ha acabado, Potter. Me enfrentaré a ti cuando tú digas. Hoy por la noche, en un duelo de magos. ¿Qué pasa? ¿No te suenan los duelos de magos? Claro que sí. Seré su padrino. Nos vemos esta noche en el cuarto piso. Solo con varitas. Nada de contacto. Querido Harry, ¿quieres pasarte por casa a tomar una taza de té esta tarde? Quiero que me cuentes qué tal tu primer día, Hagrid. Seguro que Hagrid está en su cabaña. Vamos, Harry, sígame. Vamos a tener que dirigirnos hacia donde está Hagrid. O en la cabaña de Hagrid. Bien, Ron, ¿por dónde se fue? Creo que fue por acá. Y recordemos también que tenemos que buscar un ingrediente. Que Hagrid sabe dónde está, así que seguramente... Nos lo va a dar. Creo que hay que seguir a Hedwich. Esa ave sabe a dónde va. Creo que esa es la cabaña de Hagrid. Si hay que recorrer toda la escuela, así vamos a tardar medio siglo. Poneros cómodos. Este es Ron. Otro Weasley, ¿eh? Me he pasado la mitad de mi vida sacando a tus hermanos gemelos del bosque. Mira, Ron, han robado en Gringotts. Se cree que ha sido obra de magos oscuros o brujas desconocidas los duendes de Gringotts. Aunque reconocen el hecho, insisten en que no se han llevado nada. La cámara en cuestión, la número 713. Había sido vaciada un poco antes del mismo día. ¡Qué raro! Esa es la cámara en la que estuvimos Hagrid y yo. Hagrid, tengo que conseguir los ingredientes para la clase de pociones. ¿Sabes un buen sitio para coger plantas por los terrenos del colegio? Cerca de mi jardín crecen todo tipo de cosas curiosas. Puedes echar un vistazo. Pero ten cuidado, no se te ocurra salir por la noche. La cosa está que arde por aquí de día. Venga, ten cuidado, Harry. Entonces nos metimos acá y ¿qué hacemos? ¿Sabes algo, Ron? No hay nada más que podamos hacer. Me voy a la cama. Vete, Ron. No te necesito. ¿Qué es esto? ¡Fantástico! Es el libro Teoría Mágica de Adalbert Waffling. ¡Excelente! Ahora solo tengo que volver a la sala común. Entonces encontramos el libro que buscaba la publicación esa en la sala común de Gryffindor. Me pregunto qué nos darán con esto. Y ahora supuestamente tenemos que ir en busca del ingrediente que nos pidieron. Pero ¿hacia dónde hay que ir? ¿Qué estaríamos buscando supuestamente? Libro de pociones. Buscamos Adfodelo. Dictamo. O corteza de árbol vitalizante. Entonces, cualquiera de esas tres cosas nos puede servir. Habría que investigar un poco. Bien, se puede abrir. Echemos un vistazo. Creo que hace falta una llave. No hay nada demasiado interesante acá. Por aquí tiene que haber alguna puerta. Tal vez debería usar el hechizo Lumos. Muy buena idea, Harry. Por fin decís algo coherente. Y acá estaba la famosa puerta secreta. ¿Y a dónde nos conduce? Primero quiero ver qué hay por acá arriba. Oh, casi me caigo. Bueno, tenemos frascos con grajea seguramente. Pero no podemos agarrar más. Así que es al pedo. Y podemos gatear por acá. Y hay un cofre dorado. Con cromo seguramente. Ya lo sabíamos. Volvamos. Creo que veo un cofre ahí abajo. Sí, estaba medio oculto detrás de la mesa. Creo que tiene vida. Así es. Entonces es al pedo. Y ahora sí, pasamos por la puerta secreta. En busca de algún ingrediente. Del libro de pociones. Que es la tarea que nos dio el profesor Snape. Para la próxima clase. Me pregunto qué pasará si no cumplimos eso. Nos quitarán puntos, supongo. Ya sé que hay vida en estos cofres. Pero necesito horriblos todos. No sé por qué tengo esa maldad de costumbre de no dejar nada pendiente. ¿Qué es ese ruido? Escucho algo. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué mierda es eso? ¿Hacen daño? Sí, hacen daño. Estas porquerías hacen daño. Son... Trolls. Puede ser. Y se pueden agarrar. ¿De dónde los tiramos? El agua, pato. Y encima gritan. Por algún lado hay que tirarlos. Pero no encuentro ningún lugar... Ah. Acabo de encontrar el lugar donde hay que tirarlos. Te vas a ir al pozo ese. No sé qué sea. Cáete afuera. Bien, ahora sí te vas a ir al pozo. A ver, ahí está el otro. Vos también te vas a ir al pozo. El agujero. Y ahora creo que faltamos más. Hasta luego. Y una gárgola apareció. Seguramente hay que usar el humos. Tenía razón. Son cosas bastante obvias. ¿Y cómo se abre esta reja? Estoy viendo qué más se puede hacer por acá. Al parecer nada más. Bien. Ahora, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y llegamos hacia algún sitio. Y llegamos hacia algún sitio. Oculto. En la catarata. ¿Esta es una planta? Es una flor ¿Qué encontramos? Asfodelo O Asfodelo Entonces tenemos el primer ingrediente y el que buscábamos Aunque todavía nos faltan dos Y aparecieron más de esas cosas que no sé cómo se llaman ¿Esto no se puede agarrar? No Bien, parece que no se puede hacer nada más Vamos a deshacernos de estos trolls o como sea que se llamen Me sacan las grajeas Lo que faltaba Te vas al pozo porque me caes muy mal Hubiesen puesto el agujero más cerca, no sé En un lugar más visible Bien, vos también te vas al pozo Ni idea de cuánto me voy a tomar este Let's Play Bien, quedan dos Y el último No me quería subir Carajo Para, para, para Creo que se llega hasta acá Sí, llegué Bien, vamos a agarrar el cofre Contra la pared Bien, soltate ¿Qué tenemos por acá? ¿Y quién es el cromo? Gracias Ok, arriba no se puede ir Así que bajemos ¿Y dónde está nuestro amigo? Acá está Te vas al agujero pequeño Me dan hasta pena, pobrecitos Un cromo de magos Así es, estamos completando nuestra pequeña colección de cromos No sé si los vaya a encontrar todos, no creo ¿Por qué mierda te subís a la plataforma? Bueno, vamos a volver a la sala común de Gryffindor Ya tenemos todo lo necesario Bien, ahora hacia la sala común de Gryffindor ¿Qué cuenta esta niña? ¿Ya has completado tu colección de cromos de brujas y magos famosos? No, aún no Deben quedar algunos ocultos por Howard Ah, tenemos algo para ver las tareas del día Sí, está todo completo Tenemos que volver y darle el libro a quien sea que lo esté buscando El de Adalbert Waffling No investigue que hay por acá abajo De verdad, hay demasiados pocos alumnos ¿Qué hacía un cofre escondido debajo de la escalera? ¿Por qué hay una cabeza de un alce? Ay, Dios, estas cosas Sí, acá está la torre de Gryffindor Soy pésimo para recordar los lugares Y más cuando el colegio está laberíntico Y este niño que no avanza Oh, sí Es todo demasiado raro en Hogwarts Bien, veamos el tablón de anuncios Muchas gracias por traerme el libro Teoría Mágica, Harry Aquí tienes un cromo de magos Entonces, eso nomás nos daban Qué pérdida de tiempo Creo que ya terminamos las tareas del día Así que vamos a... A nuestro dormitorio Y vamos a terminar el día No, 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 no O sea, es obvio que la copa la gana Gryffindor No sé para qué tanta presentación Bien, ya es de noche Este Let's Play se extendió Así que voy a guardar partida Y acá termina este Let's Play de Harry Potter y la Vida Filsafal Para la consola Nintendo Gamecube También disponible para Playstation 2 y Xbox Bien, si te gustó este video Dale like, comenta, suscríbete Y recuerda que me puedes seguir en Twitter Y darle me gusta a mi página de Facebook Soy TheLexyCBan Eso es todo Chau 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 Gracias por ver el video.